Hay alumnos nuevos que no tienen idea de lo que estamos hablando, que están llegando a la clase en vivo ya de la unidad 26.9. Señores, hay 2.060 clases, hay que meterle mano a 2.060 clases, por lo menos un tercio de ellas. Las clases son siempre los mismos temas, los mismos temas tienen el mismo título, no busquen, pero si quieren buscar un tema en particular, ustedes lo escriben ahí y aparece una clase, dos clases, tres clases con ese tema. ¿Quiero buscar una cuenta de un broker? Ahí hay dos clases. ¿Quiero entender cómo es? Ahí hay tres clases. Pero el resto es análisis técnico fundamental, análisis técnico fundamental. Esa es la única asignatura. Todas las universidades de los Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica dan para este negocio cero, no dan nada. Esto no se da en ninguna universidad, en ninguna escuela en el mundo. Esto es para una élite. Para un muy poquitas personas. ¿Ok? Hay menos de 10 psiquiatras financieros en los Estados Unidos. ¿Ok? 10. Menos de 10 psiquiatras financieros. Son los matemáticos estos que son doctores en ciencia, graduados en doctorado. Menos de 10 para un índice de 32 trillones de dólares. Para un índice hay menos de uno, dos doctores en ciencia. Hay 10 para toda la industria. ¿14? No, no creo. Enseñenme más de 14. La nómina, doctores en ciencia y matemáticas. Dedicado a eso. Hacer la psiquiatría financiera de estos parámetros. Eso es lo que hacen ellos. Parámetros. Así que ahí estuvo bien calculado. Cuando ustedes comprimen el gráfico, ¿desde cuándo estamos en ese parámetro? Así que estamos desde las 11 y 30 del día anterior. Y duró 24 horas. Hasta las 11, hasta la 1. Ahí. 12 y 45. Un día entero duró ese rango. Así que estuvimos en esa zona zombie castigados. Por un dólar 60 centavos. Así pasa. Por eso hay que hacer scalping. Y miren, el trabajo de los scalping. Yo quiero que ustedes comprendan el trabajo de los scalping. Los scalping, menos del 1% de las personas son felices ganando dinero. Hacer scalping es muy complicado. No he recomendado en los libros. Pero, señores, nosotros ganamos mucho dinero en scalping. Y me permite ganar tanto porque voy acumulando 10 centavos aquí, 15 centavos. En menos de una hora y media llego a un dólar 60, un dólar 40, una hora más de trabajo. Y agrego casi un dólar más. Y esto se convirtió en dos horas de trabajo máximo. Me voy para el parque. Hoy yo he estado el día entero tratando de resolver tantas cosas para ustedes. Ayudando a Luno, ayudando a Daniel. Que he estado aquí. Y mirando. Game of Thrones. Año, el segundo año. Porque lo pongo aquí para irlo viendo ahí. Para ir distrayendo un poquito. Cuando no estoy haciendo nada. Ahora me está apagado. Así que. Esto es importante a Ortigosa. Y ya yo llevo con Ortigosa dos meses. Esperando que Ortigosa me entregue un análisis hecho por él. Mientras tú no lo hagas por ti mismo. Esto no lo vas a aprender. Tú tienes que haber estado en algún momento a las 9 y 30 de la mañana disponible para ver una apertura. Contigo sí. Yo llevo a casa, profe. Sí, recién acabo de entrar a casa y prendí la computadora. A las 9 y media, si ya le decía, estoy en el trabajo siempre. Pero el lunes se lo voy a hacer. Voy a hacérselo antes. Sí, pero yo quiero que tú lo hagas porque si tú no practicas esto con el simulador ahí en tiempo real y sufriendo la agonía de la apertura, no te vas a apurar del miedo. No te vas a apurar del miedo. Y si es el lunes, tú todavía no has entrado a un lunes. Y si me siento contigo ahora a ver la interfase contigo, la interfase mía, con la tuya, de todos los recap, te voy a sorprender que no has visto casi ninguno. Si tú y yo nos sentamos ahora mismo, tú me compartes tu interfase y yo pongo la mía, te voy a decir si viste alguna, en qué minuto te paraste, en qué minuto no continuaste. Y si un recap dura una hora y treinta, tú viste nada más de once minutos. Y eso sí que es malo. Vamos a imaginar que no pudiste entrar. No vayas a pensar que mirando la clase con calma ya todo se acabó y no mirar la clase del recap, del recuento en español, tú vas a curar el miedo. Porque el miedo es el que tenemos todos, yo tengo miedo todos los días. Un actor, después de 50 años actuando en las tablas, en los teatros, cada vez que se para ahí siente miedo. Esto no se puede. Pero uno da el primer paso y después la inercia te ayuda y avanzas. No sé si tengo que entrar en 40, 45, empiezas a hacer escape. Ya la secuencia, la secuencia, la secuencia te va ayudando a avanzar 40, 45 hasta 40, 75 y de pronto llegas a 48, así de a poquito. Pero no sabías dónde empezar porque no sabías a dónde iba a llegar. De a poquito. ¿Verdad Trujillo? Sí, mi nombre maestro. ¿Cuántas veces tú me has dicho? Yo no sabía que iba a llegar 3 dólares más alto. ¿Sabes por qué no sabía? Porque no pusiste la primera onda y no hiciste un scalping de 3 centavos, 4 centavos, 14 centavos, 23 centavos, 8 centavos. Y terminaste y te comiste 3 dólares. Así es. Pero como no da mi error, no, 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 no voy a entrar en 40, 45 porque no voy a llegar a 47. Y como tú lo sabes, empiezo en 40, 45, empiezo en 40, 15 centavos, 3 centavos, perdí 8 centavos, gané 4 centavos, 12 centavos, 13 centavos, perdí 8 centavos. Y al final te llevaste los 3 dólares. Pero si ustedes no entran con los scalping, las entradas y van sentados, van sentados hasta que llegue la escalera del último escalón y se comió usted el diente. Ah, pero usted nunca va a poder saber desde aquí, desde aquí no va a poder saber nunca que va a llegar aquí. Si es que no pones la primera orden y estabas aquí en 38 dólares y estás después haciendo operaciones en 40. Y tú dices, santo cielo, si yo estaba ahorita en 38, mira por dónde voy. Porque eso no lo digo yo. Uy, santo cielo, estaba ahorita en 39, 10, 39, 11. El 39, 11 me atormentó todo el tiempo y ya voy por 40, casi 40. Sí, señor, sí, señor. Ya, eso debe ser. De esa única manera ustedes llegan al final. Así que. Vamos ahora a análisis, anticipaciones que se tienen que calcular todos los días bajo un. Por una única razón dominante. La única razón dominante por lo que nosotros hacemos esto es porque para poder calcular cómo va a abrir mañana al COA. Usted tiene que imponerle. ¿Qué tiene que imponer? Vamos. Para poder hacer anticipación de cómo va a ser mañana al COA. ¿Qué es lo que usted tiene que imponer? ¿Qué es lo que tiene que imponer? No voy a mirar ni lo que escribió Henry porque está él. Él está hoy loco. El dominio que hay, el dominio, el que domina en la temática de lectura del analista. Ahora somos analistas. Ok. Ustedes tienen que entrar ahí ahora, descubrir dónde falló el sistema, porque donde falla es donde yo me llevo el dinero. Ok. Y yo quiero que me digan qué es lo que está fallando en esa gráfica. Quiero que me digan qué es lo que está fallando ahí. La vela fantasma. No, el precio, el volumen. El volumen. El volumen. Seguro que es lo que está fallando ahí. Es una vela fantasma. Tiene que tienda negativo. A ver, organícense ahí, porque aquí esto va a tomar una hora más. El volumen está positivo y la vela es un falso negativo. Ok, vamos, sigue. Pásen, pásenle por alto a Otigosa. Otigosa está hoy ciego completo. Es una vela positiva el día de hoy, pero el Martin sigue siendo negativo. Nada, nada que ver ahí. Todo el mundo está ciego. A ver, ¿quién ha estado? Henry, abre el micrófono. ¿Está un show en la clase? Que la vela no tocó Eman 3. Nada. Todos los medios están cruzando 200, maestro. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Todo el secreto está ahí. Ayer estaba. Hoy vuelvo a estar. Todo análisis que yo haga va a tener un solo, una sola idea dominante, el tubo de bomberos. ¿Cuál es? Organización de promedios. Organización perfecta de promedio. No, dame el dominio. Zona de evaluación. Que tenemos el ecosistema perfecto. ¿Qué es lo que significa este ecosistema perfecto? Que nos vamos para la... Puerto más próspero. Que seguimos a la baja. No he preguntado qué tipo de operación se hace. ¿Cuál es el sentimiento del mercado negativo? No hay problema. Es negativo. No me voy a aferrar. Así que cualquier lectura está a partir del negativo. Estamos a la baja. Pero ahora vienen las consideraciones. Cuando un mercado está a la baja. O un mercado a la alza. ¿Qué sucede de forma dominante? ¿Cuál es el dominio de un mercado a la baja o a la alza? ¿Cuál es? Vamos Trujillo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que domina, controla? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es la arquitectura de un mercado a la baja? ¿Corto más próspero? No. ¿Cuál es? Parabólica. ¿Qué parabólica? Es más conectada. ¿Qué es conectada en la 20? ¿Cuál es el dominio, el dominante, la razón dominante? Lo que siempre sucede. El fundamento técnico de un swing a la baja o un swing a la alza. Mínimos cada vez más bajos. No. ¿Perdonización de más o tres y más nueve más? No. No. Están ciegos. Vamos. Miren ahí. Cruz de muerte. Cruz de muerte. ¿Para qué? Ya eso pasó. Ya estamos. Ya cruzó todo. La cruz de muerte, la cruz de chivo. Todo el mundo se fue al carajo acá. ¿Qué pasa? ¿Qué dominio hay? Que el operador, cada vez que... EMA3 domina. El dominio que el mercado demuestra que cada vez que el operador no mira, termina jodido. La tendencia que está llevando. No. Ya tengo la tendencia. Resistencia sobre EMA3. Gracias, Henry Arianza. Los retrocesos. Gracias, Henry Arianza. Los retrocesos. Ahí es donde se complican las cosas. Porque es muy fácil. En una tendencia a la baja, es muy fácil. Voy para corto todo el tiempo. En una tendencia a la alza, voy para corto todo el tiempo. Pero donde quemamos dinero cantidad. ¿Verdad, Trujillo? Sí, maestro. ¿Por qué quemamos cantidad de dinero en el retroceso? Porque consideramos que es un cambio. Así que, no importa donde ustedes se quieran meter. En toda tendencia hay retrocesos y hay que prestar atención. Porque aquí hay un retroceso que ya provocó una rotación. Cada retroceso, cuando se produce el retroceso, qué eventos se producen en el mercado. Vamos. Trujillo, enciende el micrófono que te veo aprovechándote de antigosa. Lo estás tirando para la candela solo, para irse a quemar solo. Quémate tú también. Vamos. ¿Qué generan estos retrocesos? ¿Qué generan? ¿Qué eventos nuevos genera? Una zona zombie. ¿Qué zona zombie es una zombie? Un 75% de posibilidad de rotar. Y hay 5% de que va a rotar cada vez que se produce el retroceso. Sí, Ortigo, o sea, yo estoy repitiendo lo que tú dices. Yo estoy afianzando. Ah, ok, porque el profesor no me escucha lo que digo. Gracias, Cristian. Porque tú no hablas español, tú hablas argentino. Gracias, Cristian. Yo, 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 yo te, yo reafirmo tu afirmación. Él lleva, ¿cuántos días lleva a Ortigoce diciendo que yo lo dije? Yo lo digo. Pero lo dice, lo dice, yo, yo soy testigo de eso. Daniel, ese es mi cliché, yo lo digo. Lo dice en argentino, eh. No, 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 él habla en argentino. Daniel, a Daniel yo no lo entiendo si habla español o chino. Pero a Ortigoce, uy, Dios mío. ¿A ver cómo se dice Playa en argentino? Plaza. A mí me dicen el chef pollo. Pollo. No, señores. Así que esto es lo que tenemos que mirar acá. Ya tenemos una, una dinámica negativa. No hay cómo huir de eso. Así que el pensamiento tiene que ser negativo. Que para nosotros es positivo porque seguimos haciendo cortos, cortos y cortos. Y vamos para 29 otra vez. No va a haber problema con eso. Vamos a ver 29. ¿Cuándo estuvo en 29? Vamos a ver cuándo estuvo en 29. Vamos a ver cuándo estuvo en 29. Ella estuvo en 5 dólares. Pero nos vamos a buscar. Hubo un periodo que nosotros estábamos trabajando con ella en 29. Vamos a ver. 29. ¿Cuándo fue que estuvo en 29 que nosotros estuvimos trabajando con ella? Fue aquí 29. No, fue algo tan reciente. Bueno. Ahí estamos. Vamos a mirar la perspectiva del promedio de semana. Es evidente que esta semana fue muy fuerte para ella porque no solamente concretó, hizo una definición muy fuerte. La lectura ahora de esta vela, ¿cuál es? En promedio de semana. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué se lee ahí? Que el precio cerró por debajo de más 200. Está cerrando, está cerrando porque todavía le queda un día. Por debajo de más 200. Pero señores, mira lo que está pasando aquí. Esto recién empieza. Así que esto va a durar mucho tiempo. Y vamos a ver números de 34, 37, 33, 34. La vela de la semana anterior fue una vela guía. Mira la alerta. Sí, vela guía negativa. Ahí está la marca. Ahí está la marca de la vela guía. Ahí hay una vela, una marca, una vela guía. 50. La organización perfecta promedio. Ahí está todo muy dañado. Así que tenemos una nueva actualización, señores. Acabo de hacer una nueva actualización con rotación de 3 contra 9, iluminándose verde, amarillo. Lo mismo que estaba EMA 9 contra promedios mayores que se ilumina. Aquí nada más EMA 3 cuando cruza positivamente. Se ilumina para que el cambio de color no pase por alto. Ahí no pasen por alto. Ni paren que eso es la línea de un tren. Y si se ponen locos ahí demorados que van a hacer, viene el tren y le da descontra a la cabeza. Porque no se dan cuenta de lo que tienen que hacer. Así que estamos debajo de 200. Así que cuando ella. Todo lo que para mí cambia contra EMA 200 es una situación especial en el suite. Y pongo todo el dinero que me permite el broker poner. Porque a veces el broker me pone limitaciones. Si yo ahora hago un corto de 400 mil, automáticamente me va a subir al 80%. El bobo no es. Porque mi equivalente con el valor de la cuenta ya estoy por encima del CAP. El CAP, el tope de riesgo. Más del 50%. Ni. Él dice, ahí te subo 80. A partir de ahí. Así que mientras él me ve operar de 100 a 200 mil. Me está 30%, 35. Me extiendo de 400 mil. Y me pone hasta el 60%. Porque él sabe muy bien que me he fijado. En un corto. Y en un largo si le dices a él que perdiste dos veces seguidas. Le dices al broker que perdiste dos suines de 400 mil dólares seguidos. Y de 30 te lo ponen 85. En el largo también así que cuidado. Porque dice, cálmate toro, cálmate toro. Que esto se está poniendo fuego acá. Tú no estás ni mirando la gráfica. Porque así mismo te lo dicen. No estás viendo tu gráfica, señor. Lo mismo que yo le digo. Ellos me lo dicen a mí. Cuando he tenido problemas. Yo he tenido House Call 2011. 2014 tuve un House Call. 2013 no recuerdo muy bien. Pero me han llamado. Oye, o cierra o enciende la gráfica. Porque no estás mirando nada. ¿Ok? Cierra que te vamos a tomar. Me toman posesión de la cuenta y la ejecutan. Porque ellos no quieren prestarme dinero. Ellos quieren que yo siga trabajando. Así que mucho cuidado. Que los momentos locos ya yo los pasé ya. Así que aquí tenemos una advertencia muy clara. Que tenemos EMA 200 tomado en semana. Y va a tomar mucho tiempo. Que venga 3. Pero si viene 9. Si EMA 9. Poca EMA 200. En promedio de semana. No creo que llegue 50. No creo que llegue 50. ¿Ok? No creo que llegue 50. Pero un proceso recesivo. Una recesión. No dura 6 meses. ¿Ok? Dura más. Así que quizás. No. Estemos un día. Un día estemos trabajando con Alcoa. Con 14. Entre 14 y 17 dólares. No hay problema. Nosotros vamos a seguir ganando. Cayendo. Subiendo con ella. Porque esto es la fantasía misma. De cualquier hombre de negocio. De abrir una peletería de zapato. O sea. Es una zapatería. O sea. La redundancia. Empezar a vender zapatos. Sin tenerlo en el almacén. ¿Ok? Vender zapatos a 400 dólares. Para salir a China. Comprar a 45. Eso es lo perfecto que tiene este negocio. Que empiezas a vender. Activos. Mucho antes de comprarlo. Así que. Bueno. Anticipación. Vela de día. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a. Teniendo en cuenta. Que mañana es marzo 17. Voy a poner aquí. Viernes. Ok. Alcoa. Mañana. Capitán. Trujillo. Ortigosa. Coronel. Ochoa. Que lo veo callado ahí. No sé qué le está pasando a Ochoa. Ochoa. Cuéntame. ¿Estás ahí todavía? Sí maestro. Ya estoy de vuelta. Ya estás de vuelta. ¿No has hecho nada? No. Mañana será mi primer día. Porque sabes que te has perdido tremendo momento. No, no, no. No puedo porque estoy de vuelta. No te quiero trajinar. Pero como ha caído los dólares acá. Aquí. Ayer hubieras visto el corto más largo que seres humanos han visto en Alcoa en los últimos siete años. Fue desesperante ayer. Pero hoy tuvimos un buen día. Las bandas se están expandiendo. Eso es lo que me preocupa. Significa que está aumentando el deterioro. Va a aumentar el nivel de deterioro. O sea que estamos viendo comportamiento estadístico muy complejo. Estamos viendo comportamiento estadístico muy complejo. Ahí están los psiquiatras financieros. Nosotros aquí estamos haciendo psiquiatría financiera. Porque cuando ustedes ven esto acá. Cuando ustedes ven. Que ayer teníamos 2.15. Y hoy tengo 2.66. Y el día anterior 187. Y hace una semana 154. Ella está haciendo así. O sea que los números que entran. Producen condiciones muy, muy peculiares. Muy, muy arriesgadas. ¿Ok? Así que tú estarías hoy muerto de hambre con una vela de 30 minutos. Pero con una vela de hora hubieras ganado un dólar 30 centavos mínimamente hoy. ¿Ok? Ayer fue un día malo para ti. El anterior un día malo para ti. Pero el anterior muy excelente. Así que esto lo tienes que sacar todos los días. Porque cuando veas este drama. Este es un drama queen. Eso es el drama queen. Que soy y no soy. Usted tiene que saber que tienes que bajar al nivel inferior. ¿Ok? Porque se hace muy lento el swing de hora con estos centavos. Aquí sabemos que estamos ya en el máximo del swing. Así que aquí vamos a una rotación ahora en velas de hora. Así que llegas, entras al negocio y ya está rotado. Ya usted tiene que seguir en, ya seguir la corriente. No ponerte a pensar en niveles de resistencia y de soporte. Porque voy al contrario. Porque no funciona esa teoría. ¿Ok? Me preocupa a veces tu teoría. ¿Ok? Mucho cuidado. Tú entiendes de qué estoy hablando. Así que. Velas de hora. Ahí está. Estoy un swing a la baja. Tú me vas a decir a mí que el promedio de Ema 3 se va a mantener, se va a mantener sobre Ema 9. Más tiempo. No, si esto es lo que nos dieron aquí un chance para abrir. ¿Cómo se da? ¿Qué oposición es? ¿Qué oposición es la que se tiene que abrir ahora aquí, Trujillo? Vamos, Trujillo. Aumentar cortos. Cortos. Porque esto es un retroceso para cortos. ¿Ok? Estamos en 40 y llegó un mínimo de 38. Así que te dieron 2 dólares extra de escalamiento para el corto. Así que hay que tener mucho cuidado. Estamos ya a punto de rotar. Ahí, mañana en la mañana vas a tener una definición de rotación. Ya estamos rotando 15 y esa es la letra temprana. Pero, mami, ¿qué es? A mí, ¿qué es el café, mami? Tengo un poco de amor en tu compasión conmigo, mami, porque el café que me está hablando, me está matando. Va a tener más la leche, mi oposito. No me hagas tanta leche, mi amor. No lo pongas en el máximo. O lo entretene en el máximo y hace una crema muy buena. No, uno está salgando, no importa. Pero yo lo que quiero es que me quede bien con el café allá en la máquina grande. Aquí tienes 20 barras. 20 barras, aquí los 20 barras. No café, es máquina italiana, espectacular esa que no... Así que tienes que observar que M.A.B. ya está por debajo de M.A.N. Y va a estar más negativa tan pronto, porque yo quiero que tú hagas esto, tan pronto el tiempo avance y se eliminen esas velas. Así que tienes que hacer análisis bien duro acá, porque mañana empiezas, después de estar desvinculado, el operador llega desconectado de la realidad. Así que esta noche te queda una hora, dos horas de análisis técnico. Mirar bien todos los datos, mirarlos 38 veces, porque mañana vas a poner dinero para ganar lo que estás ganando de mil dólares a tres mil dólares al día. Así que eso hay que trabajarlo bien duro para que mañana te aparezcan mil a tres mil dólares. Así que vamos a ver. Apertura mañana. ¿Qué es lo que tenemos para mañana? Otigosa. Apertura técnica o fundamentalista. Le espera que yo responda, viste. No, 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 justo se me había... Empecé a hablar italiano, argentino, y de pronto te echaba a compañía. Y yo solo... Mañana tenemos una apertura técnica fundamentalista, te va a decir. Sí, él quiere estar con... No, 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 no. No, 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 apertura... Pequeño, un pequeño pengapap, y luego vamos a caer, dice. A ver, dime, escúchame, no te pregunté cómo está tu mujer. Está bien, no sé, no me interesa. Dime apertura técnica, no me hables de otra cosa. Apertura técnica. ¿No es fundamentalista para ti? No. Totalmente fundamentalista. Dice mi mujer que es totalmente fundamentalista. Teniendo en cuenta lo que está pasando. Teniendo en cuenta lo que está pasando. Ah, pero eso es el fundamento, ya lo sabemos. Pero ya, ya si lo dijo María... Pero si lo dijo María, palabra santa. Póngale la firma. Fíjate qué influencia tiene María en Otirosa. Ya tú calculas la influencia tirana de la esposa de Otirosa, ¿qué? Dominicana. Trujillo, lo que le pasa a Trujillo. Ya, Trujillo me dijo una sola cosa. Una sola cosa me dijo Trujillo. Que cuando me lo dijo, hacía muchos años en mi vida que yo nunca me había... Que yo no me había tropezado con un escenario como ese. Y cuando me lo dijo, él estaba hablando conmigo y yo dije... Uy, Dios mío. Dios mío. Presitado con ambos brazos. Lo que le pasa a Otirosa con la esposa es una niña de teta. O sea, una chancreta lo que le pasa a Trujillo con la esposa. Para que lo sepa. Si ustedes creen que Otirosa es abusado. La santa, porque es una inmaculada la esposa de Trujillo. Es la mujer más buena del mundo. Pero tiene ya 40 años. Y Trujillo tiene 30 años. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben lo que está haciendo con ese bebé. Ella es una santa cuna. Este hombre es todavía virgen, ¿ok? Todavía virgen. Cuando él llega a 40, él se va a dar cuenta cómo fue abusado a los 30 años. ¿Verdad, Trujillo? No, no. Señora María, ayuda. Es así yo tranquilo. Una colombiana adulta ya a los 40 años. Eso es un... Eso es un cocodrilo con un montón de dientes. Te come vivo, así que yo no. Pero ella es una santa, ¿sabes? No, santa. Pero cuando tú me dijiste que... Yo dije, uy, maestra. Esto es una guerrera. Esto es una guerrera. Una mujer de guerrilla. La peor guerra que le puede pasar a un ejército que invade es la actividad de guerrilla. Es lo que expulsan al invasor. La confrontación inicial no... La pierden. Pero la guerrilla es la que mata todas las invasiones. Y la esposa de Trujillo sabe muy bien que tiene que guerrear un hombre más joven que ella. ¡Oh, Dios mío! Esas son las mujeres perfectas. Para que lo sepan. Las mujeres perfectas. Así que, mira, yo me prescindé contigo. Así que... Porque si ustedes quieren ver un artista de circo actuando ahí, dando vueltas en mara... Ahí está la esposa de Trujillo. ¿Ve está Trujillo? Así que, Ortigosa. Tú no tienes problema, Ortigosa. Tú lo que estás maltratado por uno dominicano. Ortigosa, ¿tú es mayor que tú? No, no, no. Un poco más chica. Cuatro años. Cuatro años. Pero las mujeres son adultas. Cinco... Siempre son adultas más adultas que un hombre cinco años, más o menos dos años. Así que, si es una mujer muy madura, tu mujer literalmente es siete años más... Mayor de lo que... Así que, si son cuatro, o ella sigue siendo mayor que tú. ¡Uy! Estás de la dos vueltas. Cuando tú vas, ella ya viró con malas noticias. Así que... No estamos salvados. Así que, Ortigosa, dime qué es lo que hay con esa vela. Apertura técnica. Estoy de acuerdo que hay una apertura técnica. ¿Qué es lo que necesita mañana que haga el mercado? Necesita llegar a EMA 3 y a su... Confirmación. Confirmación. No me dejas extravagancia que vamos a sacar para que se confirme. No, no, no. ¿Qué se necesita mañana? Va a continuar el swing. Continuar el swing. Continuidad contra EMA 3, ¿verdad? Vamos a especificar continuidad contra EMA 3. Así que, continuidad contra EMA 3. Continuidad contra EMA 3. O sea, cuando digo continuidad contra EMA 3, significa que va a cerrar por debajo de EMA 3, ¿verdad? Sí, profesor. ¿Y si cierra por encima de EMA 3, qué pasa? ¿Qué tipo de vela va a cerrar? Una vela de confirmación. Ahí. Una vela de confirmación. ¿De qué tipo? Técnica. Si mañana ella... Abandonada. Si ella... No. Bebé ha abandonado todo eso. No. Si va por arriba. Si ella cierra por encima de EMA 3, es una vela de confirmación. Pero, ¿qué es lo que nos está dando eso? ¿Se ha terminado el rally, man? No. ¡Ay! Con esos promedios ahí arriba. No, no, no. Eso no ha terminado. Esto es. Va a producir lo que más destruye el dinero en el mercado. ¿Un retroceso? ¿Un retroceso EMA 9? Un retroceso EMA 9. Porque ahí se van a venir los románticos a comprar, a comprar. Se van a quedar trabados en 45 y al día siguiente van a estar otra vez en 41. Va a quedar colados, sí. Así que, continuidad contra EMA 3, eso es lo que yo espero. Porque yo quiero hacer una sola cosa, pero dos cosas a la vez. A mí me gusta hacer o largos todo el tiempo, o cortos todo el tiempo. Pero no me gusta hacer... Hoy fue una hora, una vela largo y una vela corta. Una vela largo y una vela corta. Si usted no está listo acá, usted nada más puede trabajar una sola vez ahí. Si usted aquí no está listo, usted nada más puede trabajar una sola vez. Así que, continuidad contra EMA 3, perfecto. Vela termina positivo. Positivo. Viene entonces el fallo que produce el swing a la baja o el swing a la alza con los retrocesos porque confunde al operador. Ok. Vela termina positivo. Vamos a tener... Retroceso. Pero el retroceso es bueno desde la vela de mañana. Gracias, amor. Déjame analizarle. Mira, la espumita está más fuerte porque ayer me estuviste metiendo así, y la espumita está así, muy glumosa. Esta está, qué hermosa. Ay, qué rico, ¿no? Ustedes ven que yo he sufrido todos estos días con el café. Ay, qué rico está esto. Cremocito, mira, cremosito. Yo no sé qué... A ver, vamos a tener el retroceso. Ahora, vamos a entender el retroceso. Unidad 26.9, no se asusten. Entre este nivel de matriz y M y Lema 9, el retroceso entre ellas no produce mucha ganancia. ¿Por qué produce mucha ganancia? ¿Por qué produce mucha ganancia? El retroceso es. Así que tenemos que estar listo. Tan pronto ella se mueva contra EMA 3, o sea, por encima de EMA 3, vamos a tener una dinámica. EMA 3, 41.70. 9.45.08. Vamos a tener tres dólares y treinta y ocho centavos, pero tan pronto lleguemos a EMA 9, ¿qué es lo que hay que hacer? Corto. Presignarse. Porque ahí es donde viene el 75% de probabilidades que rote o cae como un plomo. Ahí es donde ustedes tienen que ir puliendo esto porque esto sucede en 15 minutos, sucede en 30 minutos. Entre EMA 3 y EMA 9, usted pone una orden de compra en EMA 3, una orden de salida en EMA 9 y usted la va a ver cerrada. Cuando se produce una vela de confirmación de retroceso que ya nos toca, ya nos toca de 55 a 38, ya nos toca un retroceso. Así que eso da mucha plata, da mucha plata porque la distancia que había entre EMA 3 y EMA 9 aquí nos da mucha plata, pero ya estamos en el máximo, máximo desarrollo, máximo. Y si decimos mañana tiene que ser positivo, es EMA Cd. Ok. Tiene que ser positivo mañana. Si mañana me trae un EMA Cd negativo mayor que el que tengo hoy, porque de la única manera que sea negativo, que sea superior. Si es inferior, ya es un EMA Cd histogram positivo en el área negativa. Y entonces ahí vamos a tener 3 dólares con 38 centavos, que yo espero que Ochoa se los lleve completo. Ok. Se los lleve completo si se confirma todo esto. Que vamos para rotación. Vamos para retroceso si a mañana aparece la vela de confirmación. Si seguimos por debajo de EMA 3, seguimos en continuidad a otro día negativo, que ya debe ser el último. Tenemos que tener un retroceso. Ahí, bueno, para después volver a seguir por abajo porque los promedios mayores están rotando negativamente, pero necesitamos un retroceso. Siempre ha existido retroceso. Los mercados siempre traen retroceso porque son características técnicas, técnicas, siempre vamos a buscar una tendencia, siempre vamos a buscar velas más pequeñas para que se vean mejor. Siempre hay una tendencia a la baja. Hay un retroceso y ahí es donde se complican los retrocesos. Porque tan pronto llegan al contacto físico con el promedio, usted sube el 75% de las probabilidades de que haga así un cruce y llegamos al otro extremo. No todavía, no todavía José Mejía. Aquí todavía no tenemos pensamiento precoz. Estamos masticando porque esta es la segunda vela fantasma que aparece en el sueño. Trujillo dice que me quiere dar un besito. Que si yo estoy al lado de él, ya me hubiera dado un par de besos. Hay un pensamiento un poco extraño, ¿no? Está. Lo que significa que si estamos presos los dos, nunca me voy a bañar cuando él esté bañándose. Porque si se me cae el jabón, perdí la gloria. Pero es verdad. Yo entiendo, Trujillo. Esto es algo que no pasa desapercibido de esta manera. No pasa desapercibido. Es algo que te obliga a pensar. Son falsos positivos. Son velas positivas. Significa que yo lo que quiero que ustedes comprendan. Compradores. Quedaron comprados ahí. ¿Se acuerdan? Hace dos días atrás cuando un grupo de comprador o un comprador compró 400 mil acciones para ganar 600 mil dólares en la apertura. Y se le fueron dos dólares en la apertura. Perdieron 800 mil. ¿Ustedes se acuerdan? Eso fue el día antes de ayer. Yo te digo a ti que la culpa de esto. ¿Quién la tiene, Trujillo? Dime qué fue Otigosa. Porque Otigosa iba para abajo. Él decía para abajo y para abajo. Y le dije, no puedes pensar para abajo. A ver, Trujillo down, Bolaño down, Henry down. Esto fue para el día 15. Y para el día 16. ¿Dónde está? Día 16. Vamos a ver. Vamos a ver. Tiene los archivos. Ahí. Aquí está. Aquí está. Técnica. Up, 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 up. ¿Y qué hicimos hoy? Up. Hicimos up. Up. Así que donde se puso fuerte la cosa fue en el down junk. Que Daniel dijo down. Ese fue el único macho que dijo down, down, down. Pero tienen que entender que no fue down. Cuando yo le enseñé lo que hizo, no fue down. Nunca. Pájaros más al abuelo que son. Así que. Open gap down o up. Vamos a ver. Venas de 30 minutos. ¿Qué tenemos ahí? ¿Un open gap up o down? Para mí a las 9 y 30 va a ser down. Exactamente. Para mí también. ¿Por qué? Porque en el primarker va a quedar sobrecomprada. Va a quedar sobrecomprada. Ese swing va a llevarla a ella. Va a llevarla a ella a un rango que va a quedar sobrecomprada. ¿Con quién? Con EMA 50. Con EMA 50. Porque aquí hay 50 velas de 30 minutos. Que tiene niveles muy altos. Voy a buscar acá 50 velas. 50 velas. Aquí ya voy por 38. Aquí está. El tema ahí. El tema es que el cálculo de EMA 50 incluye todos estos máximos. Enormes máximos de 47 dólares. Pero tú sabes qué. ¿Cuánto duran esos máximos? Tan pronto empieza a caminar. Tan pronto empieza a caminar el tiempo. Esos máximos que están al final. Van a quedar eliminados. Y la suma y división de EMA 50. Va a poner EMA 50. ¿Dónde? Más baja. Más baja. Y no hace falta que la vela aumente. ¿Verdad? ¿Verdad, Trujillo? No hace falta que la vela aumente. No hace falta que la vela aumente. No hace falta que aumente ni 7 centavos más. Porque ella va a buscar mínimos y va a contar este comportamiento. Y el mercado tiene algoritmo que dice. Así que va a quedar sobrecomprada contra EMA 50. Va a quedar sobrecomprada. EMA 20 tiene la misma naturaleza. Miren dónde viene EMA 20. EMA 20 viene de 44 dólares. Ahora EMA 20 vale 40. Cuando yo quite esos 4 dólares. Esto va a estar así flat. Como todos los pre-market. Así que va a estar muy sobrecomprada. Así que lo más probable es que en el pre-market. ¿Dónde esté ella? ¿En la resistencia? ¿O ya a las 8 y 40, Trujillo? ¿Dónde tú crees que ella ya esté? ¿Debajo de EMA 20 o por encima de EMA 20? Por encima de EMA 20. ¿Tú crees que estemos por encima de EMA 20? Mira EMA 50. Mira EMA 50 pero bajando como un ladrillo. Como un plomo. Así que ¿tú crees que cuánto necesita ella para intercambiar contra EMA 20? Estamos en EMA 20. EMA 20. 59. Y EMA 3 79. 20 centavitos nada más. Estornuda María estornuda. Y baja el precio. De 87 cae. A 67. Así que me preocupa eso. Me preocupa eso. Así que. Open up or down. Down. Para abortivos. Otigosa Trujillo. Tieneme el pulpo. Ya, ya está ahí. Ochoa. Dime si es down or up. Down maestro. Down. Trujillo. Open up down. Down. Ahora vamos a hacer la estructura. Porque esta es la estructura. La que José. Josué Mejía. Son las 6.17. Y a las 6.11. Ella estaba allá. Que quería ver cómo iba la apertura. Ahora. Si tenemos un open guard down. Si tenemos un open guard down. Si tenemos un open guard down. Significa que ella va a buscar primero el mínimo. Correcto. Porque no hay manera que haya un open guard down. Y que ella haga margoso. Correcto eso. Tiene que haber sucedido algo. Como que. Abre por debajo de cómo cerró el día anterior. Y alguien le dijo. Le puse un cohete en el. Y salió volando. No, eso no pasa. Si ella hace un open guard down. Que significa que abrió por debajo de cómo cerró. Está cerrando aquí. Ahora. Está cerrando aquí. Así que. En esto. El pensamiento es que si vamos para un open guard down. Ella. Abre. Cae. Ok. Y comete. El. El. Comete el error. ¿De qué? ¿De qué? De la apertura. De colisionar otra vez con la apertura. Y crea. ¿Qué? Libélula. Una libélula. Y después tiene todo el día para avanzar. Todo el día para avanzar. Y terminar. Por encima. De maté. Y ahí es donde se complica. Porque se convierte automáticamente. En una. Vela de confirmación. Se cierra. Se cierra por encima. De maté. Y el color va a ser intenso. Vende intenso. Va a ser el color este. Ok. Y esa es la vela de confirmación. Las dos. Continuidad contra tema 3. Y para que haya. La otra versión. Que es continuidad. Que sea una vela negativa. ¿Cómo tiene que abrir el mercado? Ah. Open up. No. Seguir buscando el máximo. Y aquí tiene un escenario. De miedo. Porque vuelve a la apertura. Deja. Calabra. Y viene el swing. Donde vuelve a cerrar. Por debajo. De maté. Que es lo que. Técnicamente. El mercado. Tiene que seguir haciendo. Porque estamos aquí. En una estructura. Perfecta. Para que ella siga. Siendo. De evaluada. Así que. Open up. Down. Nos da una posibilidad. De. Cerrar. Negativa. O positiva. Positiva. Cerrará. Positiva. O negativa. Optigosa. Negativa. Negativa. Optigosa. Negativa. O sea que. Si cierra negativa. Para la optigosa. Significa que el open up. Down. Va a producir. ¿Qué tipo de vela? Maruboso. Maruboso. O. Una apertura. Con un máximo rechazado. Muy pequeño. Que casi eso es maruboso. Vuelve la apertura. Una rápida. Enana. Perdona. Que le dije. Pequeña. Ok. Pequeñita. Que son peores. Que los marubosos. O. Que tan pronto. Abrió. Lo primero que hizo. Fue. Rechazar. No el máximo. Sino la misma apertura. Porque cuando se produce una apertura. Maruboso. Una lápida. Pequeñita. O una libérula. Pequeñita. El mercado lo que ha querido decir es. Que rechazó. La apertura. El nivel de apertura. Fue rechazado totalmente. Y se va a mover. Muy fuerte. Contra una dirección. O a la alza. O a la baja. De acuerdo. Quien abrió primero. La lápida. O la libérula. Así que. O. 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 Cerrará positiva, maestro. Positiva. O sea que vamos a tener libérula. Ochoa. Positiva, maestro. Así que necesito dos pools para eso. Dame pool. Estos intercambios del swing. Es muy fácil ver la vela en expansión. Es muy fácil ver la vela en devaluación. Pero cuando vienen estos momentos donde se produce la fractura temporal. O final. O que puede hacer una fractura para un retroceso y uno queda confundido. A mí no, yo no me confundo jamás con los retrocesos. ¿Verdad, Trujillo? ¿Alguna vez tú me has visto a mí enudando en un retroceso teniendo no sé qué voz de con un retroceso? Nada más. No. ¿Sabes por qué no me confundo? Porque tan pronto llega a hacer contacto físico o cercano a ella. Dejo de trabajar y espero que ya se resuelva ahí esas disputas que llevo, muchachos. ¿Quién escucha? Así que Alcoa. Los pools de Alcoa. Vamos a tener dos pools diferentes. Vamos a ver clases en vivo, clases en vivo para OpenGaApp. Yo tengo Down. Vamos a ver qué lectura. Y para el cierre del tipo tengo Positivo. ¡Positivo! Mmmmm. ¡Starr! Gracias.